Mi abuelo mató franceses y mi padre federales Mi abuelo mató franceses y mi padre federales Y yo tan solo heredé un jacal y tres nopales Y yo tan solo heredé un jacal y tres nopales Mi abuelo fue juarista y mi padre zapatista Mi abuelo fue juarista y mi padre zapatista Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia Mi abuelo y mi padre murieron por la justicia Yo pienso que esa señora los jacales no visita Yo pienso que esa señora los jacales no visita A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro A mi padre en un petate más no al derecho del pueblo A mi padre en un petate más no al derecho del pueblo En el campo vuelve a oírse al campesino gritando El campo vuelve a oírse al campesino gritando La tierra debe de ser de quien la esté trabajando La tierra debe de ser de quien la esté trabajando La tierra debe de ser de quien la esté trabajando La tierra debe de ser de quien la esté trabajando